No podía venir a Panteo y no meter la cabeza aquí Comenzamos, muñecos Aquí andamos en esta naturaleza natural Del mundo natural Bienvenidos Bienvenidos, se va a meter nena a la piscina Así que señores, miren, le vengo a enseñar a Panteo Vamos, vamos, vamos Sí, así que miren, esto es un bañero público Que hasta hoy en día todavía no lo van a cobrar Un bañero de fábrico Sí, buenas Aquí andamos viendo, disfrutando y conociendo ¿Cómo estás? Bien, bien Por aquí, miren, así, les presento a mi amiga, viene de Japón Hola Estoy viajando en reservadores, conociendo, comiendo De todo un poquito Sí, así que venga para acá lo voy a enseñar Me encanta pescado, sucio Sí, vaya nena, esto está de mi casa a tres minutos Ajá, así Sí A tres minutos y walk Este ejercicio para ustedes Súper, súper bonito Sí Ay, este Sí Ah, hay pescados Sí Hay pescado Sí Te vas a meter, yo le dije que ibas a meter las patas Hay pescados Sí Sí ¿Por qué? ¿Cómo se llama ese swimming pool? Eh, swimming ¿Con pescado? Son pescados ¿Es que busco esto, no? El fish pedicure Delicioso Sí Nosotros comemos el más pescado en el mundo Pero usted se puede tirar así Ah Muy bien ¿Venir muy ofre? ¿Es que es muy hondo? No, es muy hondo ¿No? No, no es muy hondo Yo quererme tirar Uy Yo quererme tirar Yo sí puedo le dar ¿Sí? ¿No o sí? Sí, sí Sí Ah Lástima que esta cámara no la puedo meter al agua porque carga esto Ah, sí, 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 es el micrófono Carga esto, pero ¿cómo ve a panteos? Bien, muy bien, muy largo ¿Es gratis? ¿Es free? No, porque nadie dice que nada Entonces yo como ¿Cuándo paga? Sí Ah, no A mí me tiene que pagar Barato, más barato, por favor Sí No precio extranjero, no locales, por favor Sí, yo tengo ganas de meterme Yo tengo ganas de meterme ¿Usted no? ¿A esto? ¿Usted no tiene ganas de meterse? No No Yo sí, así, sí Yo sí, así Usted, usted primero Si yo me meto, te metes vos Ah, yo voy a pensar Es de pensar un poquito ¿Buenas? Buenas No, pero si el agua aquí está rica ¿Qué es? ¿Sí? ¿Eso es caro? Sí Sí Es muy interesante Ay, qué caro Sí, mira 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 Aquí tú Te puedes sentar ahí Que te cae del agua O en los chorros aquí Ah ¿Eso se puede vivir o no? Eh, no No Es natural pero no se puede vivir Ah, eso se hace la bambina Sí, vamos, vamos a ver Para los que se acuerdan a Panteo, señores Ah, este es muy interesante para mí Y aquí antes cobraban 50 centavos 60 centavos 60 centavos 60 centavos Dólar por venir a lavar Ah, sí Hoy no cobran, va No cobran No Hoy no Ah, qué interesante esto No tenemos esto que hay en Japón No hay en Japón, no hay de eso, va No, sí Es muy difícil Porque yo traté esto Otro día Y necesito mucho, mucho fuerte Acá Aquí pueden venir a lavar Sí Si seca la ropa aquí Sí Ah, esta que seca también Sí Ah Miren, aquí están toda la gente Pueden venir a lavar de gratis Son los lavaderos Aquí hice un video de miedo yo en la noche Ey, es cierto que sale la de blanco aquí en la noche usted Yo vine a ver y no la vi nadie, sí Así que, eh, pues Es así como Como, como están Yo sí me quiero meter Vamos a meter, voy a meter la cabeza ya Vamos a meter la cabeza, voy ¿Esta? Sí ¿Aca? Sí Sí Vamos a meter la cabeza Pero aquí sí venimos Yo tengo razas de no venir Me voy a bañar aquí, así que Miren el niño allá, no, 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 no Ya sabe por qué le pusieron esa reja, va Él fue un niño una vez Y hasta hoy en día no lo han hallado Dicen que la noche saca la mano ahí, Dios Y la noche saca la mano, niño ¿Este es un poquito peligroso, no? No, no, no ¿No es peligroso? Nada, nada, porque ya está la reja Ahhhh Aquí solo trae jabón y champúl Ah, muy bien, y muy bien la crema también Ajá Ahí sentate para que te caiga el agua Bien, rico ¿Ves? No muere el agua Vamos, vamos Ya andamos, Dios Hay que tener cuidado porque es algo liso No, no, no Pero Voy a meter yo las cabezas Oh my God, he's going there Ehhh Y si Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ay, ya es fresco Está bien fresca Ehhh Vamos a estar ¿Reso? Y rico Ay, no, para mí No podía venir a Panteo y no meter la cabeza aquí Oh my God Todo se, todo se, todo se, red, no Mojadito Meta la cabeza ahí Le voy a tener la bolsita No, 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 todo, todo Me voy a meter la cabeza Tengo, tengo, tengo 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 Los pies Antes el agua era limpia y yo no se podía meter a nadar ahí Hoy no es limpio ahí Ah, no No, no, no Esto que es, pero muy bonito Tienes que es casi siempre limpia, ¿no? Sí Hay gente que se la toma Sí O le pregunto Ey, ¿se puede tomar esa agua? Brother ¿Se puede tomar esa agua? Sí No, no se puede tomar Ah Pero miren qué rico Yo así me mojé Ya tomó A mí no me importa andar mojado ¿Qué es mojado? Ah, sí Ah, es muy importante para mí ¿Usted sí? Sí, 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 sí Pero porque No, no solamente un poquito Como todo, todo, todo Mira Vámonos, añade Así que Ya nos metimos Metimos las baitas Venga para acá Hay que pasar por aquí Uy, si es que habrá esto Uy Vaya, ahí viene Ahí viene el río Fresco Me encanta este Sí Va que está rico aquí Ajá, ajá Muy fresco, va Sí, muy fresco Este es muy fresco Yo voy fresco ya Voy pura lechuga Ve Este palo es llanona Este palo es llanona Ah, sí Se llama palo de la llanona 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 Sí Este es muy Perfecto, ¿no? Es como perfecto Leaf From textbook Ah Ah Ahí dice La fruta que comió Este es el palo Hay, hay fruta Como aquella rosadita Que comió en el mercado Ah Este es el palo Ah, sí Tal vez otro mes Yo voy Yo puedo Ajá Y es frío Ah, sí Está muy sorprendida Que estos todos free Gratis Bañar y lavar Y sí Pero también Qué fe en el lugar Ella está sorprendida Dice que porque Todo es gratis aquí Pero este bañario Es el que es gratis Sí, este es muy bonito también Este es árbol De marañón Japonés Esto Ajá ¿Japonés? Marañón japonés Ah, sí ¿Japonés? Sí Ah Pero ahorita no hay Un rojito No No, no No un rojito gratis Ajá Y aquí Sí hay mango Ay, ¿dónde? Ajá ¿Dónde? Había mango Porque ahorita no hay Ah, buscamos mango gratis Mango gratis Me encanta esta idea Sí, qué rico andar Andar todo mojado Sí Ahí está la basura En su lugar Ajá Hay lugar para basura Y lugar para Esto Ay, ahí traje de baño También Ajá Hay baño gratis Sí No, necesitamos hacer Buscamos mango gratis Busqué Todos gratis Así que Y ellos son los que cuidan Aquí Sí 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 Segura No hay problema Porque ellos cuidan Aquí Les pegan cinco garrotazos Con ellos volados Debajo de la lengua Debajo de la lengua Que me portan mal Aquí ¿Va que sí, brother? Sí Aquí anda Se me aportan No mal Le pegan su garrotazo Qué grande este ámbore Este se llama Ceiba Ceiba Es un árbol milenial Ah, ¿es normal acá? No es muy normal Pero Es un árbol milenial aquí Qué grande Y me encanta Es como Un poquito Un poquito Guau Sí Y es más grande Es como un bonsai Ah, bonsai Me gusta que Ustedes saben bonsai Sí Nos encantan los bonsai Sí Así que bueno, señores Se ha terminado la gira Por Santana Con Nina ¿Qué le ha parecido? Y de todo ha hecho De comida Y de todo Usted Sí, sí Quiero ver No me falta nada Quedarle Quiero ver No, de todo Y de todo El poder de Cristo Sí Adiós 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 Yo vi ella Nadar Pero ella no hace Ella Ella no sé si es de Ucrania O es rusa Ah, sí ¿De dónde es ella? ¿Qué? ¿Ella? ¿Qué? Ajá Alemana 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 Ella es podóloga Ah, yo recuerdo Porque ella tiene Cabello muy lindo Sí Bela 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 Ajá Alemana Y ella está Nadando muy bien Sin cabello Morado 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 No cabello morado Así que señores Ajá Hemos terminado Nuestra expedición En el bañario De Santa Ana Ah Ahí Y ese es un lugar Donde venen comida natural Amén Se llama Talitunal Ah Y no sé si habrá comida hoy Posiblemente Salir de Puera Natural Talitunal Talitunal Muy bien Muy bien Me encanta Así que Despídense de la audiencia Dígales adiós Adiós Muchas gracias Por haberme En el canal de Josué Y Camila Salir de Puera Salir de Puera